Si tú no trabajas, no aprecias el valor del dinero. Si no trabajo, es porque he dedicado toda mi vida a atender los gusanos. Pero ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya me cansé de ser la linda y tierna como siempre soy. Estoy harta, harta de ser la dulce, abnegada y sumisa.